¡Uff! 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 La la la, la la la, la la, la 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 Un cantito a volar, y en la parte chorido Me llamo a volar, y en la parte chorido Ya me canso de buscar Un amor resundido, bajo la sombra Un cantito a volar, y en la parte chorido Un cantito a volar, y en la parte chorido Oye la vida, y en la cara, y en la parte chorido Un cantito a volar, y en la parte chorido Un cantito a volar, y en la parte chorido Un cantito a volar, y en la parte chorido Un cantito a volar, y en la parte chorido Un cantito a volar, y en la parte chorido Gracias por ver el video